¡Seguimos enseñando a ser cumbia papá! ¡Esto es! ¡Algo Hernández! Es además decir lo que es evidente Es además decir lo que a lengua se ve Has cambiado tanto, estás indiferente Sé que estoy perdiendo, me roban tu querer Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Sé lo que me espera es sufrir Yo sé que tú te irás dejando mi alma herida Sé que me dejarás que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma destrozada Yo sé que tú te irás dejando mi alma herida Sé que me dejarás que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma destrozada Es además decir lo que es evidente Es además decir lo que a lengua se ve Has cambiado tanto, estás indiferente Sé que estoy perdiendo, me roban tu querer Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Sé lo que me espera es sufrir Yo sé que tú te irás dejando mi alma herida Sé que me dejarás que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma destrozada Yo sé que tú te irás dejando mi alma herida Sé que me dejarás que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma destrozada Tú, aquí tienes otra ¡Sómate! ¡Sómate! Tú no vas a cumplir o que de amarte la mano Tú no vas a cumplir o que de amarte la mano